En la solicitud de 13 páginas, Crin señaló que la causa del divorcio es adulterio y pidió la custodia exclusiva de la hija de 7 años de la pareja, además de una pensión alimenticia por parte de Clifford y una repartición desproporcionada de los bienes en común de la pareja. El abogado de Daniels, Michael Avenatti, señaló a través de Twitter que Daniels y Crin decidieron poner fin a su matrimonio de mutuo acuerdo y que, cuestionan rotundamente, la precisión, en la solicitud de divorcio.